A continuación vamos a hablar por un lado de la baja sensible que va a tener el Barcelona para el próximo partido de liga Hablaremos de la puesta a punto de Memphis Depay, de una gran noticia sobre Sergio Busquets o lo último de Ricky Puig Y Adama Traoreo os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación vamos ya con la primera noticia Vamos a hablar de la baja que va a tener Xavi Hernández para el próximo partido de liga contra los Asuna Que da la sensación de que por diferentes motivos Xavi Hernández no ha podido contar con la totalidad de sus jugadores Las lesiones han acompañado sin límites al FC Barcelona Pero no es lo único que priva al entrenador hegarense de tener a todo el vestuario a disposición Además de las bajas por lesión o problemas físicos, suma las ausencias obligadas por ciclo de tarjetas Gerard Piqué y Jordi Alba fueron los últimos en verse obligados a cumplir sanción en la liga Y Gabi se perderá el encuentro del Europa League contra el Galatasaray por la ida de los octavos de final Ahora, Nico González se sumará a la extensa lista de jugadores que han tenido que quedarse en la grada por acumulación de amarillas Contra Leche, el centrocampista culé ingresó en la segunda parte para reemplazar a un Frankie de Young sin gasolina El gallego se está convirtiendo en un revulsivo fijo para Xavi Hernández en las segundas partes para ayudar al equipo a tener control desde el centro del campo Ahora, el legarense no podrá contar con él en la visita del Osasuna al Camnau Vio su quinta amarilla contra el conjunto Ilicitano en el acta de Hernández Hernández El colegiado ha explicado que vio la cartulina por hacer una entrada a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria En una acción con Guido Carrillo, delantero de Leche Contra el Osasuna, Nico tenía grandes oportunidades de ser titular El Barça recibirá a los rojillos tres días después de enfrentar al Galatasaray Y se pruebe que Xavi rotará en su alineación de gala pensando en la vuelta de los octavos Y el clásico contra el Real Madrid el domingo 20 Con Nico González no acaban las alarmas en el Barça Ronald Araujo también las ha encendido después de ver su cuarta amarilla en el partido de este fin de semana contra el Leche Fue castigado por el mismo motivo que su compañero Y deberá estar muy atento para no ver la quinta cartulina contra los Osasuna Porque, de ser así, se perderá el decisivo choque contra el Real Madrid Vamos a hablar ahora de Memphis Depay Y es que vuelve a marcar con el Barcelona Y está preparando ya su puesta a punto para conseguir un hueco en el once inicial del Barcelona Estuvo en la puerta de salida en el mercado de fichajes invernal Y suena como una de las posibles salidas del FC Barcelona de cara al verano Pero Memphis Depay quiere demostrar que no es pura casualidad Que pese a que estuvo más de un mes en el dique seco por lesión Sigue siendo el máximo artillero del conjunto azulgrana en lo que va de la temporada 2021-2022 Contra el Leche marcó un golazo desde el punto penalti y volvió a rugir a todo el barcelonismo El neerlandés recibió Luzberg desde los servicios médicos del Barça el sábado pasado Antes del partido contra el Athletic de Bilbao y jugó minutos contra los bilbaínos Este domingo ha vuelto a entrar en la segunda parte y ha sido diferencial en el campo Prueba de ello, los dos goles que ha marcado desde su regreso Contra el Leche significó el tanto de la victoria y el de la esperanza para los culés Él provocó el penalti después de una mano en el área de Barragán en una pugna con Memphis La acción generó mucha polémica, puesto el balón terminó impactando en la mano del jugador de leche En el bar, entienden que el movimiento de la mano del defensor ilicitano hacia el balón es la clave para señalar el penal Después de la revisión, se terminó otorgando la pena máxima Que Memphis definió a la perfección y dejando una delicatez en forma de gol Y es que, lejos de ponerse nervioso ante un Edgar Badia muy crecido Memphis optó por mandar su disparo por la escuadra superior derecha Con un golpeo muy potente con el exterior de la bota derecha Era un chut imparable y el guardameta no la llegó a oler porque se lanzó al lado contrario del lanzamiento delantero neerlandés Xavi Hernández ha reconocido el gran gol de Memphis y la importancia que puede tener en su Barça Es un jugador que debe ser importante, es un escándalo, el penalti es imparable, es positivo, se entrena muy bien Es el máximo goleador del equipo, es muy profesional, le dosificamos porque sale de una lesión Destacó en rueda de prensa Memphis también habló sobre su lanzamiento desde los 11 metros y el desempeño en general del Barça en el Martínez Valero Sabía lo que iba a hacer y lo he hecho Me gustó marcar de esta manera, apuntó añadiendo que tendríamos que haber conseguido la victoria antes El partido tendría que estar acabado Hemos creado muchas ocasiones que es algo bueno, pero tenemos que finalizarlas En global se ha visto que hemos dominado y que íbamos a ganar el partido Vamos a hablar ahora del nuevo registro de Sergio Busquets en Liga La grande para Sergio Busquets este domingo El Barça se impuso en el Martínez Valero Leche, con él en el terreno de juego Y gracias a esa victoria, el pivote azulgrana atrapó a Xavier Hernández, que ahora es su entrenador En el número de triunfo como futbolista en Liga, el de Tarraza disputó 505 encuentros con la camiseta del Barcelona Y salió victorioso en 322 ocasiones Con el triunfo ante el conjunto ilicitano, Busquets se instaló también en esa cifra de victorias Logrados, eso sí, en muchos menos partidos, concretamente en 440 En el repaso de Best Soccer Pro a las mayores víctimas de cada uno En Xavi destacan el Espanyol al que ha ganado 21 veces, el Athletic y el Sevilla Clubes a los que ha derrotado 18 veces, la Real Sociedad a la que se ha impuesto en 16 ocasiones Y el Malaga y el Racing de Santander, clubes vencidos por el exjugador en 15 encuentros Busquets, por su parte, tiene como mayor víctima al Villarreal Un equipo al que ha derrotado 19 veces a lo largo de su carrera 18 veces se ha impuesto al Espanyol y Sevilla Dos clubes que también son de los más derrotados por su ahora técnico Redondean el ranking de los equipos predilectos de Busquets, el Athletic y el Atlético de Madrid Equipos a los que ha ganado 16 veces desde su debut en la 2008-2009 Técnico y futbolista, ambos compartieron varias veces el once inicial del Barcelona En la etapa de Xavier Hernández como futbolista El preparador y Sergio Busquets disputaron 179 partidos de Liga juntos De los que ganaron 137 y empataron 30 y apenas perdieron 12 Números que hablan por sí solos del intachable rendimiento y la enorme irregularidad de aquel Barça de Pep, Villanova, Martino y Luis Enrique En lo que sí mejora la actual pivota, su gran Asabi es en el porcentaje de triunfos y derrotas Mientras el de Tarraza ganó el 63.76% de encuentros disputados en Liga en su carrera Busquets se ha impuesto en el 73.18% Sabi también perdió mucho más, un 15.05% por el 9.55% de derrotas que acumula Busquets a lo largo de su periplo Vamos a hablar ahora de la adaptación de Pierre-Emerick Aubameyang al FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang fue titular en el Barcelona ante Leche este domingo El gabonés ha caído de pie en el equipo azulgrana tal y como reconoció antes del choque Sergio Alegre Asistente de Xavier Hernández Nos está dando mucho, es diferencial y su adaptación ha sido increíble Nos da mucho en ataque y defensa, dijo en palabras recogidas por Mundo Deportivo Para Alegre es una gran noticia el buen mercado invernal que ha realizado el club La competitividad es buena para todo el mundo, para los futbolistas que no se duermen Y para nosotros como entrenadores tener diferentes opciones Por último, admitió que le viene genial al equipo tener semanas como esta Sin partidos entre semanas, agradecemos semanas como esta Hemos podido descansar, trabajar, recuperar jugadores Es un motivo para que se alargue la dinámica positiva Vamos a ver ahora como Ricky Puch podría acercar a Adama a ser jugador en propiedad del FC Barcelona Adama Traoré ha convencido al FC Barcelona de su fichaje a final de temporada Pero no lo hará a cualquier precio Si el club tiene que pagar el extremo, volverá a las filas del Wolverhampton Guanderes La intención del conjunto azulgrana es la de hacer un turaque por Francisco Trincao Futbolista cedido por el FC Barcelona precisamente en los Wolves Pero los clubes aún no se han puesto de acuerdo Ahora, indicó Sports, el FC Barcelona valora mover a otros jugadores Uno de ellos es Ricky Puch Por quien los Wolves ya preguntaron en un pasado y que no ha convencido a Xavi Hernández La fuente citada aseguró que llegar a un acuerdo para que Adama llegue gratis al Barcelona Podría renovar con el cuadro británico y volver cedido al conjunto azulgrana Así pues, al Barcelona se le puede complicar el tener a Adama en propiedad a partir del 1 de julio El internacional español ha caído de pie en su regreso al Camp Nou Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!